Mirando hacia el este, el oeste a mi espalda, el norte a mi izquierda, el sur a mi derecha. Mano izquierda, mirándose al frente a la altura de la cintura, de la cadera. Mano derecha, mudra de la espada. Estrella de cinco puntas. ¡Yahve! Todo el este de color amarillo. Mudra de la espada. Mirando al oeste, al sur. ¡Adonai! Todo el sur de color rojo. Mudra de la espada. Mirando al oeste. Ejeie. El oeste de color azul. Espada. Norte. Agla. Verde en el norte. Mudra de la espada. Regresamos al oeste para cerrar. Brazos en cruz. Delante de mí, Rafael. Detrás de mí, Gabriel. A mi derecha, Micael. A Uriel a mi izquierda. Delante de mí, arde la estrella de cinco puntas. Detrás de mí, me protege la estrella de seis puntas. Amén. El oeste de la espada. No hay un tremendo. Que le duele. La espada, la espada, la espada, la espada, la espada. Amén. Yahweh. Adonai. Ehéi. Agla. 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 Rafael. Gabriel. Micael. Auriel. Cinco estrellas delante, seis detrás. Amén. Adho. Malkud. Begivura. Begidula. Le'olam. Amén. 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 Gracias por ver el video.